Hola querida comunidad, mi nombre es Daniela Torosadía, soy la seño de música, autora de este libro, Música para el nivel inicial, y hoy venía a traerles una clase muy especial. Esta clase nace de escuchar algo distinto, y eso que vamos a escuchar es un dibujo, y ahora se los voy a mostrar. En una casa, muy especial, sale, sale, sale el sol, sale, 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 sale el sol, crece, crece, crece el pasto, nace la flor, nace la flor, y esta canción se terminó. Mientras dibujábamos, escuchábamos el lápiz, y eso se va a convertir en canción. Nos vamos a acompañar escuchando el piano. Y ahora sí vamos a escuchar nuestra canción, pero acompañadas con el piano. Una casa muy especial, nace, nace, nace el sol, nace, nace, nace el sol, crece y crece, crece el pasto, lo, 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 nace la flor, nace la flor, nace la flor, y esta canción se terminó. Hemos visto el dibujito Hemos escuchado la canción con piano Me gustaría saber qué les pareció ¿Se imaginaban que podía sonar así? Y ahora sí, antes de despedirnos No vamos a ir cantando por última vez la canción Pero ustedes en su casa ¿Qué me van a mandar esta semana? Van a escuchar por última vez la canción Y van a bailar con un pañuelo Mientras cantan siguiendo la música Puede ser un pañuelo, puede ser una tela Puede ser más o menos pequeño o puede ser grande Este es de los que se pone acá en el cuello, ¿ven? Entonces ustedes pueden hacerlo con el pañuelo que tengan en casa Mientras cantan, ¿sí? Ahora sí, nos vamos a escuchar Una casa muy especial Nace, nace, nace el sol Nace, nace, nace el sol Crece, 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 crece el pasto Plum, 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 plum Nace la flor, nace la flor Y esta canción se terminó Muy bien, eso fue toda la clase de esta semana Hasta la próxima semana voy a estar esperando sus trabajitos Recuerden que todos los trabajos atrasados también se reciben Y que tengan una hermosa, hermosa semana Chau, chau Chau